Bienvenido a Ryan's World. Oh, se está cerrando. ¡Tenemos que bailar! Oh, oh, ya llegamos. Muy bien. Oh, mira, unos piratas. Oh, piratas. Hice un dab en el elevador. ¿Un dab? Muy bien, veamos. Alguien se está escondiendo. Oh, no, mira esa antorcha. ¿Qué antorcha? Sí, el patio de juegos. Puedo verlo desde aquí. Oh, es un patio interior. Podemos ir más tarde. Muy bien. Este es nuestro cuarto. Mira, está atrapado. Ahora vamos a entrar a nuestro cuarto. Veamos cómo es. Adelante. ¿Aquí hay algunos legos? Oh, son muchos. Puedes usar esos legos de ahí y luego haces algo allí. Podemos tener un concurso más tarde para ver quién gana. Oh, Ryan, una cama pirata. Ryan, ten cuidado. ¿Por qué? Aquí hay un lagarto. Los lagartos no hacen nada. Oh, me siento muy bien aquí arriba. Mira, hay una mujer pirata. No me mires mientras duermo. Eso no está bien. Ven aquí, Ryan. Oh, hay una rata allí y hay un loro por allá que te está observando. Oh, 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 detrás de ti. ¿Detrás de mí? Ah, ah, una lámpara. No funciona. Presiona este botón. Oh. Eso es. Oh, oh, oh. Es muy brillante. Normalmente las lámparas en Japón funcionan así. Oh, sí, pero no aquí. Bien, vamos abajo. Ryan, aquí hay una espada. Estoy cayendo. Hay una espada allí en la pared. Oh, oh. Déjame tomarla. Oh, ¿podrá Ryan bajar de ahí? No quiero golpearme con esa espada. Oh, no. Cuidado, mamá. Te lo advierto. Podrías caer sobre mí. Voy a saltar ahí. Oh, muy bien. ¿Qué puedo hacer? Es muy alto. Oh. Solo bromeo. Siempre debes usar las escaleras. No, no. ¿Qué hay de eso? Mira esto, Ryan. Oh. Es como un patio de juegos. Sí. Es como una silla. Es muy cómoda. Puedes sentarte y relajarte mientras aquel sujeto te observa. Y hay un cangrejo por allá. Espera, espera, espera. Cuidado, cuidado. No me mires. No nos mires. Estamos tratando de relajarnos. Privacidad, por favor. Sí, danos privacidad. Hay un barco pirata. Es porque la pared tiene una gran grita. No puedo ver el exterior. Cuidado. Aquí podemos jugar con más legos. Quisiera poder mover este jarrón. Y un garfio hecho de legos. Creo que no podemos jugar con ellos. Y un telescopio hecho de legos. Ni siquiera puedo moverlo. Lo sé. ¿Qué más hay por aquí? Tenemos el baño y hay un sombrero de pirata. Un sombrero. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Y la puerta? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, aquí es donde vamos a ducharnos. Y usar el retrete. No, no es un retrete. Tienes que aguantar. Solo estoy bromeando. Debe estar en alguna parte. Busquémoslo. ¿Qué es eso? Oh, unos escarabajos se acercan a ti mientras te duchas. Mamá, ven aquí. Está bien. Oh, sí. Esta será la cama de mamá y Ryan. Mira esto. Y también será la cama de papá. Mira esta increíble cama de piratas, papá. Guau. Esto se ve genial. Se ve realmente genial. Papá, ¿ya viste lo que está allá abajo? Oh, aquí hay una linda mariposa. Y un mono. Oye, ¿qué haces? Ryan no quiere que él nos vea mientras intentamos dormir. Lo sé. ¿Pueden ver el parque? Oh, veamos cómo se ve. ¡Mire eso! Oh, miren. Se puede ver el parque de Legoland. Puedo ver a tres millones de personas. Sí. ¿Qué te parece? Es genial. Aquí hay una silla donde puedes descansar. Aquí hay un espejo. Hola. Y ahí están esas cosas. Eso es realmente genial. Todo está hecho de Legos. Aquí hay un barco dentro de una botella. Oh, eso es genial. Voy a hacer un reto. Voy a tratar de llegar desde aquí hasta la otra cama sin tocar la parte de madera del suelo. Muy bien. Veamos si puede hacerlo. Solo puedo caminar sobre las cosas. Así que solo puedes caminar sobre las cosas como estas que están aquí. Muy bien. Adelante. Veamos si puedes hacerlo. Ten cuidado. Punto de control. Sí, un punto de control. Voy a continuar. Ahora tienes que llegar hasta la cama. Sí. ¡Pirata! Encontraste el baño. Cuando te acercas a él, se abre solo. ¿En serio? ¿Lo sabías? Genial. Hay un cepillo de dientes encima del retrete y estas personas observan mientras haces tus necesidades. Métanse en sus propios asuntos. Correcto. Oh, aquí hay una libélula. Todos los utensilios son del tema de Legoland, ¿verdad? ¿Qué es eso? Mira. Utensilios dentales para niños. Lo sé. Todo es de Legoland. Aquí hay cepillos de dientes que tienen el tema de Legoland. Aquí hay un poco de champú, acondicionador y gel de baño Legoland. Eso es genial. Mira, Ryan. También nos dan una pieza especial de Legoland. Es del hotel Legoland, Japón. Así que es como una edición especial. ¿Qué es eso? Solo puedes conseguirlo aquí. ¿De verdad? Sí. ¡Oh! Este es un Lego especial, ¿verdad? Sí. Solo puedes conseguirlo aquí. Y nos dan tres de estos. Sí, porque somos tres. Mira, todo es de Legoland. Incluso el teléfono. Mira, es de piratas. Traigamos un millón de personas para tener un millón de piezas. Me gustaría poder conocer a mil millones de personas, ¿cierto? Mira, puedes tirarte aquí. Podría ser para otra persona. ¡Oh! ¡Guau! Es otra cama. Sí, justo ahí. Esta cama va a ser para mí. Pero, papá, ¿qué pasará si mamá te aplasta accidentalmente cuando bajé de ahí? ¡Ah, no, no, no! Ryan. ¿Qué sucederá si ella te aplasta así? Los tres podemos dormir aquí. Mamá puede dormir aquí arriba. Ryan puede dormir aquí. Y papá puede dormir aquí. ¿Qué te parece? Sí, eso suena bien. Vamos a hacerlo. ¿Estás listo para la batalla? Vamos a pelear. ¡Preparen sus espadas! ¡Oh! ¿Quién está ganando? ¿Quién va ganando? ¿Acaso es Ryan el que está ganando? Ahora mamá comenzó a lanzar una almohada. Bueno. Parece que Ryan es el ganador. Todavía no. Nunca me rendiré. Una batalla épica en la cama. ¡Oh, no, 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 papá, no! ¡Oh, no, mamá está acorralada! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora Ryan está acorralado. ¡Oh, no, Ryan está atrapado! ¡No puede encontrar la salida! ¡Mamá está atrapada! ¡Pero espera! ¡Porque quiero hacer algo! ¡Mamá está atrapada! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Aquí hay una batalla épica! Él me atrapó. Me atrapó aquí mismo, pero está bien, porque esto es solo un juego. ¡Oh, se está retirando! ¡Vamos! ¡Estuvo cerca! ¿Te rindes? ¡Te rindes! ¿Te hago cosquillas? ¡Cosquillas! ¿Te rindes? ¡Ríndete! ¡No! ¿Te rindes? ¡Nunca! ¡Yo nunca me rindo! ¡Oh, no! ¡Me rindo! ¡Mamá se rinde! ¡Mamá perdió! ¡Me rindo! ¡Está bien! ¡Ryan ganó! ¡Mamá, muestra una bandera blanca! ¡No tengo una bandera blanca! ¡Mira, esta será mi bandera blanca! ¡Me rindo! ¿Estás listo para ir al parque acuático? ¡Sí! ¡Era broma! ¿Pero estás listo para ir al Legoland, Ryan? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestro primer día en Legoland después de despertarnos! ¡Cuidado, Ryan! ¡Hay un hombre malo detrás de ti! ¿Estás emocionado por ir al parque de atracciones? ¡Míralo! ¡Hola! ¡No nos mires! ¡Es raro! ¡Es raro que nos vea caminar! ¡Ryan se está escabullendo! ¡Ryan! ¿Cuál es la regla de este elevador? ¡Nunca puedes pararte en el centro! ¿Es esa la regla? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes pararte en el centro? ¡Porque es hora de la fiesta! ¡No puedes pararte en el centro de la puerta! ¡Es hora de la fiesta! ¡Oh, eso fue rápido! ¡Vamos! ¡Oh, muy bien! ¡Vamos a jugar un poco con estos Legos durante un par de minutos! ¡Oh, esto es genial! ¡Mira esta pequeña ballena! ¡Oh! Vamos, puedes ponerlo allí, ¿verdad? ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Oh, quién lo haya hecho! ¡Hizo un buen trabajo! ¡Es muy bueno! ¡Está nadando! ¡Mira esto! ¡Quién lo haya hecho! ¡Le quedó genial! ¡Foxy! ¡Foxy! ¡Aquí es donde tienen el patio de juegos cubierto! ¡Es muy genial! ¡Mira, Ryan! ¿Qué estarás sirviendo? ¿Qué es eso? ¿Qué estás sirviendo ahí? ¡Parece una ensalada! ¡Oh, una ensalada! ¡Oye, también puedes servir la ballena! ¡Es cierto! ¡Sí, eso es genial! ¡Estás sirviendo una ballena! ¡Oh, sí! ¡Estás sirviendo una ballena! ¿Esto lo hiciste tú? ¡No! Ahora vamos al restaurante familiar Briggs. ¡Mira quién está ahí! ¿Quieres ir a saludarlo? ¿Esta noche puedes servirnos algo delicioso? ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Está haciendo pasta! ¿Pasta? ¡Oh, se ve genial! ¡Pasta! ¡Vamos a comer! Veamos lo que tienen en el menú. Huevos revueltos, papas fritas para el desayuno. Papas fritas para el desayuno. Papas fritas para el desayuno. ¡Las papas fritas en el desayuno son geniales! ¡Veamos qué tienen para el desayuno aquí! ¡Oh! 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 ¡Me encantan los pepinillos japoneses! ¡Oh! ¡Oh! ¡Algunas guarniciones! Esta no es la comida típica para un desayuno americano. ¡Oh! Aquí hay pescado, emparedado de jamón y queso, camarones fritos, tofu, rollos de huevo. ¡Oh! ¡Dumplings! Esto es lo que ha comido Ryan hasta ahora. ¿Dónde están tus vegetales? Papá te conseguirá algunos, ¿de acuerdo? Esto es lo que estoy comiendo. Y papá está buscando más comida para Ryan. Y eso es lo que ha estado comiendo. Estamos de vuelta en el primer piso. ¿Hay algo nuevo que no hayamos visto? ¡Ahí! ¿Oh, en serio? ¡Pikachu! ¿Pikachu? ¡Pikachu es tan lindo! ¡Me encanta! ¡Mira! Ahí está la princesa Peach. ¿La princesa Peach? ¡Sí! ¡Eso es genial! ¡Oh! Algunas de las obras de arte de allí son muy geniales, muy creativas. ¡Oh! Alguien hizo unas pirámides ahí. Son realmente geniales. ¡Es una pirámide del arco iris! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ahora está en junta! ¡Muy bien! ¡Oh! Alguien hizo un pequeño auto ahí. ¡Es tan genial! Bueno, chicos, acabo de comer y estoy cansado, así que me voy a dormir. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Intenta atraparme! ¡Mamá, las traes! ¡Las traes! ¡Solo es para poder acostarme! Es como una cama. ¡Sí! ¡Oh, se ve bien! Ahora están haciendo una segunda cama. Es mejor que lo conecten una mitad con la otra. ¡Muy bien! ¡Veamos! ¿Vas a sentarte allí? ¡Sí! ¡No vas a funcionar, Ryan! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Ya lo tienes! ¡Oh! 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 Será mejor que te sientes ahí. ¡Con cuidado! ¡Ve! ¡Ya lo tienes! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Perdiste impulso! ¡Te estás hundiendo! Papá le está construyendo un flotador a Ryan. Este bloque pequeño sirve para conectarlo. ¡Sí, entra! ¿Estás listo? ¡Baila! 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 ¡Es difícil bailar en el agua! ¡Estoy haciendo el flotador en el agua! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Listo Ryan? ¡Baila! 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 ¿Listo, Ryan? ¿Qué pasa si se rompe? No lo sé. ¿Funciona? ¡Hola! Sí funciona, pero empújame. Está bien. ¡Abra paso a Ryan! ¡Chucu! ¡Oh, no! ¡Vamos a chucar! ¡Aún no! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso se rompió. ¡En verdad está explotando! ¡Está explotando! ¡Está explotando! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Legoland! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Legoland Japón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es agua! ¡Oh! ¿Tienes miedo? ¡No, eso lo hago! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ver más agua! ¡El agua sigue cayendo de ahí! ¡Oh, vi una gota! ¡Vamos, Ryan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo recuerdo esto! ¿Recuerdas esto? ¡Excepto las cosas japonesas! ¡Sí! ¡Aquí hay muchos Legos! ¡Mamá! ¡Recuerdo la tienda de regalos! ¡Sí! ¡Vine cuando tenía tres años! ¿Qué vas a hacer, Ryan? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Todavía no he terminado! ¡Estaba haciendo una rosa! ¡Todavía estoy trabajando en ella! ¡Quiero quitar estas piezas y poner estas otras aquí! ¡Ja! ¿Estás listo? ¿Qué es eso? ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Genial! ¡Mira, rosa! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¿Fuiste tú? ¡No! ¡Fuiste tú! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira eso de ahí! ¡Arriba! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Un dedo! ¡Un dedo! ¡Un dedo! ¡Pero solo voy a hacer uno! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el dedo grande! ¡Es el dedo con el que apunto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con el que apuntas! ¡De todos esos! ¿Cuál crees que es el más genial? ¡Hasta ahora me gusta esta ola! ¡Y este es genial! ¡Eso se ve muy bien! ¿Qué opinas sobre el ninja? ¿Se ve genial? ¿Sí? ¡Este es mi favorito! ¿Ese es tu favorito? ¡Pero nada más por ahora! ¿Qué hay de los que están aquí? ¡No los puedo ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esa persona es mi favorita! ¿Esta persona aquí? ¡Oh! ¡Se ve muy bien! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Hay un dragón aquí adentro! ¡Oh! ¡Dum, dun, dun! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡No fui yo! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Fuiste tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás parada sobre el cojín! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Oh! ¡Un payaso! ¿Aquel parece un hombre malo? ¿Un samurái? ¿Un troll? ¡U. ¡Mamá, entra! ¡Ja, ja, ja, ja! Craiglich Barack Obama ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡I o Ooo! ¡No podemos subirnos! Es un barco grande. Debes empujarlo fuerte. ¡Lo lograste! ¡Quiero ir al patio de juegos! ¡Es un gran patio de juegos! ¡Vamos! ¿Cómo puedo pasar por aquí? ¿Cómo? Un láser. ¡Un láser! ¡Rayos láser! ¡Casi me caigo! ¿Cómo puedo llegar allí? No lo sé. Supongo que tendrás que averiguarlo. ¡Por aquí! Esto es tan aterrador, ¿cierto? ¿Qué sucederá si se cae? ¡Vas a estar bien! ¡Se puede romper! ¡Mira lo que hay aquí arriba! No sé qué hay debajo de esto. ¡Mamá, es papá! ¡Hola, Ryan! ¡Puedo verte! Me acuerdo cuando tenía tres años y... fui un castillo inflable. Pero ya no tienes miedo. No, ni un poco. ¡Hola, papá! ¡Hola! Cuidado. ¿Lo tienes? Te veo, Ryan. Te veo a través de esto. ¡Hola, Ryan! ¡Hola! ¿Estás atrapado? ¿Sabes cómo salir? Sí, sé cómo salir. Esto se va a caer. ¿Ryan se va a caer? ¡Claro que no! Voy a bajar por acá, papá. Te estaré esperando, Ryan. ¡Ahora estamos bajando! ¡No te caigas! ¡Pero estamos bajando! ¿Ya llegamos? Sí, así es. Lo olvidaba. ¿Recuerdas la escuela de ninjas? ¡Sí! ¡Oh, buen trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, duende! Creo que es un orco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un orco! Necesitaré ruedas, pero creo que no lo voy a usar. ¡Ah, significa que construyes un auto! ¡No! ¿Qué estás construyendo, papá? Voy a construir un avión. Ah, todavía no lo sé. ¡Oh, papá! Está haciendo algo parecido a un avión. No, eh... Es una estrella arrojadiza. ¡Oh, una estrella arrojadiza! ¿Lo recuerdas de la escuela de ninjas? Sí, sí. Voy a dejarlos construir un par de minutos mientras nosotros salimos a ver esto. ¡Oh, miren esto! ¡Oh! ¡Miren la torre del reloj! ¡Oh, se puede ver la espalda del dragón! ¡Miren el dragón! ¡Oh! ¡Oh, miren lo que hay por allá! ¡Se ve delicioso! ¡Tres minutos! ¡Espera, ¿en serio? ¡Oh, no! ¡Pero ya casi termino! ¿Qué es eso, papá? ¿Lo cambiaste o sigue siendo la estrella ninja? No, es una estrella arrojadiza. Lo estoy haciendo más grande. ¡Oh, una estrella arrojadiza grande! ¡Ya veo! ¿Qué hay de ti, Ryan? Todavía estoy haciendo un camión, pero esto es todo lo que he hecho. Estoy tratando de buscar muchas más piezas. ¡Ya terminé! ¡Estrella arrojadiza! ¡Papá, ya terminó! ¡Bien! ¡Papá, ya terminó su estrella arrojadiza! Ryan, tienes dos minutos más. ¿Terminaste? ¡Un minuto! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Esto es lo que hizo Ryan! ¡Y se quiere terminado! Está bien, aquí está el camión de Ryan. ¿Qué es eso? ¿Es como un transformer? ¡Un camión transformer! Es una buena idea, me gusta. ¡Oh, es muy buena idea! ¡Se puede transformar en esto! ¿Es todo lo que tú quieras? ¡No, en una nave espacial! ¡Oh, una nave espacial! ¡Genial! ¡Ahora puede morder un mordelón! ¡Eso es genial, papá! Ryan hizo una nave espacial que muerde, papá. ¡Pero yo construí una estrella arrojadiza! ¡Oh, sí! ¡Chicos, háganos saber quién ganó! ¡Un patio de juegos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, me encanta tu camión! ¡Oh, no! ¡Me va a aplastar! ¡Oh, no! ¡No, papá! ¡Ya atrapé! Sí, me atrapaste. Voy a jugar a las tres con papá. Está bien. ¡No puedo entrar ahí! ¡Salt de ahí! ¡Ryan es veloz! ¡Ahora las trae! ¡Oh, oh! ¡Papá te atrapó! ¡Oh, no! ¡No me tocaste! ¡Papá las trae! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, pañé! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Las traes! ¿Estás cansado? ¡No me rindo! ¿Te rindes? ¡Entonces es mi turno! ¡Bum! ¡Te atrapé! ¡Se está escondiendo! ¡Te atrapé! Aquí hay una pequeña rueda que podemos hacer girar para ver si podemos conseguir a una persona. Hay que hacer que coincidan. No puedo mover las cabezas. Así me gusta. ¿En serio? ¿Esto es correcto? Sí. ¿Así? ¿Está bien? Sí. Tal vez. Creo que puede ser así. ¿Qué? Ah, sí. ¿Estás segura? Déjame verlo. Pero el hombre del sombrero blanco debería usar este. No lo creo. Sí, así es. ¡Ninjago! ¿Son movimientos de Ninjago? Oh, aquí tenemos legos grandes. Son como los que tenemos en casa. Oh, miren esto. Vamos a ver quién es el mejor construyendo algo. Oh, Ryan ya empezó. Ya veremos quién es más fuerte. ¿Van a hacer una competencia? Sí. No puedes romper las reglas. Ryan ya está comenzando a construir una torre. Aquí está mamá, pero no sé lo que está haciendo. Es un secreto. ¿Es un secreto? Mira la mía. Es muy fuerte. No, déjame ver. Oh, no, mamá. Está bien. Lo siento. El de Ryan se ve bien. Comenzaré de nuevo. Supongo que el de mamá no era tan fuerte. No importa. Está bien. Dejaste caer el tuyo. Mamá, tengo una idea de lo que puedes construir. No, no arrojes mi torre. Muy bien, Ryan, ya terminé. Es mucho más fuerte. Mamá terminó. Se ve fuerte. Oh, lo rompiste de nuevo. Lo sigues rompiendo. Lo haré un poco más pequeño. Ryan, ya terminé. Ya casi terminé. Se acaba el tiempo. Me falta poco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. Lo he terminado. Todavía me faltan muchas cosas. Vamos a luchar. Me quedan tres. Tengo dos y a Ryan le queda uno, así que... ¡Gané! ¡Oh, un dragón! Este dragón está encima de una persona. Está encima de su casco. Oh, es un bebé dragón. Está sobre la cabeza de esta persona. Mira esta jirafa alta. Está patinando. Está diciendo, no, mienta. Este es mi zapato y este es el patín de ruedas. Es tan grande en comparación con tu zapato. Mira este Lego. Dice, me encanta Legoland. Oh. ¡Legoland! Es genial. Es como una pintura en la pared. Sí, eso es realmente genial. Y tiene una tienda de juguetes. Algunas bolsas ciegas. Unas ropas de verano. Hay algunas camisetas. Oh, unos osos pequeños. Oh, son tan lindos. Aquí hay Legos, por supuesto. Legos, por supuesto. Oh, un ajedrez de piratas Lego. De piratas. Es genial. Lo puedes construir y jugar ajedrez. Aquí hay un carrusel, una cafetería, piratas del Caribe. Oh. Uh. Un autobús de Londres. Un barco. Hay una gran variedad de Legos. Sí. Levanta las manos. Ja. Ja. Estás arrestado. ¿Por qué? Porque eres genial. ¿Qué? Oh. ¿Estás atorado? Uh, no. Ja. Oh. Oh. ¿Puedes volver a juntarlo? Está bien. Se puede reparar. Oh, aquí hay una espada pirata. Vamos a pelear. Soy un luchador. Voy a usar la espada de princesa. Ja. 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 Tú también tienes un escudo. Ja. 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 Mira, mamá. Hay más armas. Oh, me gusta esa. ¿Qué es esto? Es un nunchaku. Oh, hay una estrella ninja. Mira esto. Oh. Ninja. Oh, ya, ya. Ja. Ja. Uh. Oh, chu, chu. Oh. Ja. 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 Eso es realmente genial. Mamá, ayúdame. Mi mano es muy grande para esto. ¿Funciona? Oh. ¿Te gusta? Sí. Oh, aquí puedes construir una persona. Aquí están las partes del cuerpo. Hay cabezas. Ryan va a construir una persona. Aquí hay millones de cabezas. Oh, miren esto. Aquí hay cabello. Hay tantos peinados diferentes. Y aquí hay pequeñas armas. Sí. ¿Qué construiste? Ya casi termino. Estoy cerca. Oh, miren. Tiene dos armas. Oh. Pero son del mismo tipo. Sí. Eso es realmente genial. Oh, miren las diferentes figuras de Legos. Vamos. Oh, bien. Vamos a entrar. Dab. ¿Estás haciendo el dab? ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Miren quién está aquí! ¡Hola! ¡Hola! Ahora vamos a comer. El restaurante familiar Briggs. Ahí dice, bienvenidos. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué tienes ahí? Helado de vainilla. Helado de vainilla. Pero se está derritiendo. Oh, entonces es mejor que te aprecies y te lo comas. Oh, miren esto. Un helado gigante. Vamos a ver qué tienen para comer. Debe tener gelatina, creo. ¿Quieres gelatina? Oh, malvavismos. ¿Hay algunos panes? ¡Postres! Oh, se ven deliciosos. ¡Pizza! ¿Pizza? La comida favorita de Ryan. Pizza nuggets de pollo. Es mi comida favorita del mundo. ¡Pollo y espagueti! ¿Qué? ¿Es la pizza? Oh, aquí tienes. ¡Otra! Chicos, solo puedo agarrar una rebanada hoy. Aquí tienes. Ahora tengo tres rebanadas. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Oh, pollo. ¿Algo de comida deliciosa? Un poco más de comida deliciosa. Más comida deliciosa. Más comida deliciosa. ¿Listo para comer? Ajá. Mira esto. Son papas fritas Lego. Son papas fritas de Lego. Tienen forma de Lego. Es tan divertido. ¿Cómo está tu comida? Bien. ¿Bien? ¿Deliciosa? Mmm, deliciosa. ¡Salud! Para mi comida no necesito cubiertos. Lo sé. ¿Te gusta la pizza? Bien. Aquí tienes. Quiero otro. Oh, está bien. Uno más. Solo uno más. Está bien, muy bien. Para ti. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a tomar este palillo de aquí. Aquí vamos. El palillo de aquí. Aquí tienes, Ryan. Y lo pongo aquí. Oh. Oh. Eso es. Aquí tienes. Muy bien. Ahora puedes ponerle caramelos de colores si quieres. Oh. Oh, es mucho. ¿No te parece? Yo quiero uno de estos. Voy a usar la pinza. Así. Mira, te voy a dar uno de estos. Mamá, ¿vas a hacer eso? Sí. Lo clavo aquí. ¿Estás listo? Oh, mira esto. Parece un cuadrado. Sí, muy bien. Ryan va a probar eso. ¿Está bueno? Es genial. Buenos días a todos. Estamos despertando y Ryan está viendo hacia afuera porque... Nieve. Sí, mira. Está nevando. No creo que alguien conduzca así. ¿Qué? Condujo por la nieve. Estamos comiendo un delicioso... Desayuno. ¿Desayuno? Esto es lo que pedí. Trato de comer saludable. Mío. Tuyo, sí. Le encanta. Ryan está comiendo cereal y tiene que terminárselo si quiere que le compremos cosas. No puedes comerte a los chicos, Ryan. Estamos en la tienda de juguetes y vamos a entrar a ver qué tienen. Acabamos de ver Pokémon al entrar. Oh, no. Ryan encontró algo que le gusta. ¿Qué es eso? ¡Quiero eso! Oh. Ryan está aquí. Se enciende. Ese es. Aquí tenemos a Tomás y sus amigos. Estamos en la tienda de juguetes y es una tienda muy grande. Hay autos. Este es el Rayo McQueen. ¡Qué genial! Esta es Sally. De color amarillo. Hay incluso autos de Hot Wheels y Monster Truck. Pero a Ryan le sigue gustando su gran espada. ¡La voy a comprar! Hay Halos y, por supuesto, Transformers. Hay juguetes de los Power Rangers al 40% de descuento. PJ Mask, torbellinos de Marshmallows. ¡Sabor a fresa! Hay Monster Truck, tractores y Spiderman, Spiderman, Guardianes de la Galaxia, Tortugas Ninja, Thor, ¿qué más hay aquí? ¡Mira! ¡Nom-nyoms! Algunos juguetes para niñas. Supermujer. Y miren todas estas figuras. También hay de dragones. Me gusta. ¡Oh, unicornios, sirenas. ¡Mira esos dragones geniales! ¡Oh, esta sección es de puras golosinas! ¡Hello, Kitty! ¡Oh, esta sección está repleta de figuras de animales! ¡Qué genial! Hay ciervos, pandas, cebras y canguros. Tigres, leones. ¡Vaya! ¡Una sección de almohadas! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una banana! ¡Qué linda! ¿Quieres comerla? ¡Oh, no! ¡Una pizza grande! ¡Un taco grande! ¡Qué lindo, Sonic! ¡Una sección de serpientes! Y no podemos olvidarnos del monstruo come galletas. ¡Quiero una galleta! ¡Oh, y Elmo! ¡Hola! ¿Autos de rápidos y furiosos? ¿Autos de demolición? ¡Oh, autos pequeños de Hot Wheels! ¡Mira, son geniales! ¡Ryan, estamos saliendo del lugar del universo Nickelodeon! ¡Junior! ¿Cómo estuvo? ¿Divertido? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es como está afuera! ¡Hay un poco de frío y nieve! ¡Iremos a ver! ¡Oh, ten cuidado! ¡Puedes resbalarte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cielos! ¡Estoy sintiendo el frío! ¿En serio? ¡Wow! ¿Hace frío? ¡Siento el frío! ¿De verdad? No, hace mucho frío. ¡Mamá, inténtalo, inténtalo tú! ¡En serio lo intentaré! ¡Oh, wow! ¡Oh, ah! ¿Hace frío? ¡Sí, mucho frío! ¡Oh, mira la nieve! ¡Hay muchas pisadas aquí! ¡Hay que caminar con cuidado porque podemos resbalarnos! ¡Uh! ¿Tienes frío? ¡Sí! ¡La textura es extraña! ¿Qué se siente pisar la nieve? ¡Muy extraño! ¡Es pomposo! ¡Sí! Estamos en el hotel. Ese es el almuerzo. Y miren toda la deliciosa comida que tienen. ¡Ay, eso! Y esto es lo que comemos. ¡Oh, también! Tienen filetes adentro. Aceitunas. ¿Les gustan? Risotto. Huevo. ¡Comida deliciosa! ¡Más comida deliciosa! ¡Oh! Muy bien, eso es lo que Ryan comerá. Papá está comiendo eso. Se ve rico. ¡Sí! Y mamá está comiendo esto. ¡Oh! Encontramos la tienda Build-A-Bear. ¡Ah! Ya sé que quiero. Afuera. ¿Cuál? Este es el que quiero. ¡Oh! Es genial. Mira cuántos Build-A-Bear. Son muy lindos. Son muy lindos. También hay un café Rainforest. Miren el elefante. ¡Hola! Voy a ir a la experiencia Crayola. ¡Experiencia Crayola, Ryan! ¿A dónde vas? Así es como luce. Y compraremos las entradas. ¡Genial! Parece como si todos los colores se derritieran. Encontramos Lego. ¡Miren esa cola de dragón ahí! ¡Mamá! ¡Hi, boy, Ryan! ¡Hola! Miren todos estos diseños de Lego. ¡Oh! ¡Uh! Así es como se ven y que no dio en la noche. ¡Vamos a visitar la tienda de Lego! ¿Estás lista, Ryan? ¡Sí! Ryan ama los Legos. ¡Anda, no! ¡Hola! ¡Vaya palacios! Para mayores de 16, ¿crees que puedes construirlo? ¡No! Hay muchos Legos aquí y Ryan va a construir algo. Hay muchos modelos diferentes. ¡Uh! ¡Oh! Tiene un corte alocado. ¡Mira eso! ¡Oh, un submarino! ¡Miren este Taj Mahal! ¿No les parece increíble? ¡Oh, son lindos! Su seguridad no nos importa. Por eso nos aseguramos que pasen un momento agradable en familia. Sin ninguna preocupación. ¡Ja, ja, ja! ¿Ese es el personaje de Ryan? ¡Oh! ¡Mira ese auto! ¡Y mira ese avión! ¡Uh! También hay un camión de bomberos. ¡Es increíble! ¡Miren esa enorme y bonita rúa! Y funciona a control remoto. ¡Oh! ¡A control remoto! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡El carrusel! ¡Oh! ¡Ajedrez de Legos! ¡Mamá! ¡Mira eso! ¡Uh! ¡Es la nave de Kylo Ren! ¡Esa es! ¡La nave de combate de Kylo Ren! ¡Me gusta esa nave! ¡Star Wars! ¡Mira todo esto! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Oh! ¡Estoy impresionada! ¡Me gusta mucho esta ajena! ¡Sí! ¡Oh, cielo! ¡Ese es el halcón milenario! ¿Sí? ¡Es grande! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Son los ninjagos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Estás al teléfono? ¡Está bien! ¡No te molestaré! ¡Sí! ¡Eso es el ninjago! ¡Oh! ¡Wow! ¡Una cola de dragón! ¡Un muro hecho de Legos! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Hola, perro! ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Un Transformer gigante! ¡No es inmenso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Estamos comiendo! ¡Comida! ¡Estoy llena! ¡También yo! Ryan quiere un perro y ahí hay un pirata. ¡Mira lo alto que es! ¡Es bueno, Ryan! ¡Y también rápido, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este! ¡Este es un perro especial hecho solo para ti, Ryan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Encontramos helado! ¡Hay de muchos tipos! ¡Hay de vainilla! ¡Oh! ¡Yo quiero de vainilla! ¡Oh! ¡Se ven deliciosos! ¡Todos se ven muy deliciosos! ¡Este es el helado! Ryan vivió de vainilla. ¡Y este es de caramelo! ¿Te gusta? ¡Me gusta el de papá! ¡Me gusta! ¿Te gusta el caramelo? Deberías probar sabores distintos. ¡Es cierto! ¿Cómo está? ¿Está rico? ¿Te gusta mucho, sí? ¡Esto es lo que vimos en el centro comercial! ¡Cascos de fútbol de diferentes equipos! ¡Fantástico! ¡Vacamos para verlos! ¡Es más grande que tú, Ryan! ¿Te lo pondrás? ¡Dios mío! ¡Mira lo grande que es! ¿Se quieren unir a un equipo, chicos? ¡No todos pueden usar esto! ¿Alguno? ¿Alguno de estos equipos? ¿Algún equipo favorito? No sabemos nuestro equipo de fútbol, lo siento. ¡Son muy grandes, papá! ¿Lo ves? Sé cuál es este porque tiene el nombre escrito. Dice Raiders. Oh, es como un pirata. Sí. Tuvimos un largo día. Ryan lee el menú para ver qué ordenará. Tenemos videos, también tenemos sushi y dumplings. ¿Qué tal los videos? ¡Buenos! ¡Tengo hambre! Sí. Los videos traen todas estas cosas y papá dice que están deliciosos. Sí, de por sí no me gustan los videos en Estados Unidos, pero este es bueno. Es como el de Japón. ¡Oh, vaya! Genial, eso es bueno. Buenos días, acabo de despertarme. Ahora voy a empezar mi día cepillándome los dientes. Es hora de ducharme y cambiarme de ropa. Ahora cepillarme el cabello. ¡Hora de ir a desayunar! Sí, si no lo saben, estamos en la habitación de hotel con tema de piratas de Legoland. No tengo espada. ¿Por qué apuñalas la cama? Sí, esta es la gran cama temática y hay piezas de Lego por todas partes. Lego, Lego. Chicos, miren aquí. ¡Oh, hay una araña! ¡Oh, hay un sombrero de capitán! ¡Oh, un escarabajo en el baño! ¡Miren todo eso! Y aquí está el área de dormir para los niños. ¿Dónde duerme Ryan? ¿Aquí mismo? Por eso la cama está un poco desordenada y este es el cofre secreto. Y lo abriremos más tarde porque hay un tesoro dentro. ¡Miren, niños! ¡Hay una espada en la pared! ¡Como esa! ¡Oh! ¡Este es un puff de pera! Muy bien, chicos, hora de desayunar. Bien, acabamos de salir. Así se ve nuestro pasillo. Cada habitación, pequeña antorcha. Cada habitación tiene un pirata atrapado dentro. Aquí hay un elevador con un pirata. El elevador es la mejor parte porque puedes bailar. Sí, así es. Muy bien, vamos a comer. Hay una pequeña área de juego por allí. ¡Y la comida! ¡Hora de comer! Un plato. Hay papas fritas, huevos revueltos, nuggets de pollo. Estas papas fritas son geniales porque parecen piezas de Lego. ¿Ven las piezas de Lego? También hay pan aquí y hay postre, pero primero vamos a comer, ¿verdad? Aquí tienen sándwiches de jamón y queso y onijiri. Hay rollitos de primavera y tofu. ¡Oh! ¡I wanton! ¿Tumplings? Aquí hay macarrones con queso. ¿Qué es esto? Más comida. Salchichas. Ensaladas. ¿Les gusta la ensalada? Banana. Salmón. Otras cosas. Más onijiri. Unos pepinillos. Algo de vegetales. Esto es lo que tengo hasta ahora. Eso es lo que papá está comiendo. Se ve bueno. Sí, está muy bien. Me gusta. Ryan está comiendo papas fritas, por supuesto. Es comida muy seca. Oh, mira este pescado bebé. Oh, pescado bebé. Oh. Esa es una cara de que está rico. Es solo jamón y queso. Delicioso jamón y queso. Está bien. Ahora vamos a relajarnos por diez minutos y luego nos iremos. ¿Estás listo para irte? Ajá. Papá está muy relajado allí. Este es el hotel y justo ahí, justo al otro lado de la cortina, está Legoland Japón. ¡Legoland! Adiós, hotel Legoland. Ya nos vamos. Adiós. No más Legoland. Nos vamos. Nos vamos a Osaka. Para... Universal Studio. Universal Studio. ¿Están listos? Sí. Este es el área del vestíbulo. Hay muchos niños. Veamos si hay algo nuevo. Oh, eso es muy genial. ¿Hay algo más que no hayamos visto? Oh, es un arco iris. ¿Quién hizo un arco iris? Está muy genial. Oh, mira este sujeto aquí. Es muy genial. Oh, hay un robot aquí. Mamá, veo otra cosa. Oh, uno pequeño. También los puedo unir, mira. Oh. Ryan, ¿te tiraste un gato? Tú te tiraste uno. Mira la pared de Legos. Oh. Oh. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de hacer un puente. ¿Un puente? Un puente al otro lado. Excepto que es un puente que... Oh. Sube. Sube. No encaja, Ryan. Es muy genial porque hay pequeñas piezas de arte. Hay un helicóptero. Hay un globo bonito. Bien. Yo encajaba. Se la ponía ahí. Entonces tuve que colocarlo así. Lo sé. Oh, hay un dragón. ¿Ven el dragón? ¡Ja! Hay un barco pirata. Hay mucha gente. Mucha gente en todas partes. Entonces Ryan hizo una espada muy buena. Y aquí está la espada de mamá. ¿Listo para la batalla? No podemos luchar porque el tren llegó. Vamos. Nos vamos. ¡Adiós! 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 ¡Oh, mira cuánta gente espera en la fila! ¡Mira eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós, dragón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós, Legoland! ¡Uh! ¡Nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérame aquí abajo! ¡Ja, ja, ja! Ryan subirá y se deslizará por el tobogán. Ahora estamos en la estación de tren. Tenemos que ir a Nagoya. 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 Estación Nagoya, sí. Estación Nagoya. El viaje dura tres horas desde aquí hasta la estación de Nagoya. Y desde allí tomamos el tren Bala a Osaka. ¡Uh! ¡El tren está aquí! ¡Uh! ¿Dónde quieres sentarte? No lo sé. Hay tantos puestos libres. Tomamos el asiento en el tren. Así que en Japón viajamos mucho usando el tren y el subterráneo, ¿verdad? No hacemos eso en casa. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Están acostumbrados a ir de puerta en puerta en el auto. Sí, estamos acostumbrados a ir en auto. Estamos consentidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! El tren se está moviendo y mira un puente. Ahora estamos comprando pasajes para el subterráneo. Miren qué lleno está. Hay mucha gente. Papá está comprando los pasajes y Ryan está esperando. ¡Uh! ¡El tren está aquí! ¡Vamos, Ryan! Vamos por esa puerta. ¡Vamos, vamos! ¡El tren está a punto de dejarnos! ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Deprisa! ¡Vámonos, deprisa! ¡Deprisa! Gracias. ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Casi no lo logramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! Así se ve por dentro. Estos son nuestros asientos. Sí, no hay cinturón de seguridad. Ryan está jugando con su iPad. No, comiendo papas fritas. Comiendo papas fritas. Y en el tren hay comida, así que compré esto. Vento para el tren. Como el de las gemelas. Bien, ya nos bajamos del tren. Ahora vamos a ir al próximo hotel. ¡Hola! ¡Hola! Estamos en el próximo hotel. Disculpe, señorita. ¿Cómo está? ¡Universal! Para registrarnos en el hotel, somos dos adultos y un niño. Universal Japón. Elevador. Vamos. Ryan va a presionar el botón. Gracias, Ryan. Gracias. Trece. Trece. Oh, esta es nuestra habitación de hotel. Al menos la cama se ve enorme. Es como una cama para tres personas. Aquí es donde puedes sentarte y relajarte. Y aquí hay una cama larga. Puedes ponerte así o de esta forma. ¿Qué vista tenemos? El río. Oh. El, ah, el río con el barco. ¡Ah, sí! ¡Bien! ¿Cómo es el baño? ¿Es tan pequeño? Parece un baño como el de un crucero. Miren esto. Es muy pequeño. Acércate. ¿Qué? Si eso fuera un balcón, estaría súper asustado y no saldría. Oh, sí. Es realmente aterrador. ¿Y si nos caemos? Sí, es demasiado alto. Lo sé. Así que esta es nuestra habitación. Vamos a relajarnos hoy a pasar el rato, ¿verdad? Adiós, chicos. Gracias por vernos. Adiós.